Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche. Le damos la bienvenida al sorteo 6710 Super Astro Luna para este lunes 4 de julio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y con su autorización juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O si en veces lo apostado, si acierta las dos últimas y el signo, ganadores atentos, el número es 7, 0, 7, 1. El signo es Capricornio, verifiquemos ganadores, Super Astro Luna, 7, 0, 7, 1, Capricornio, 70, 71, signo Capricornio.